Y la tira de bien lejos, casi pasa los límites territoriales de Carolina. Gary le puso muy fácil, easy. El balón la mantiene el equipo de Guaynabo Page, muy fácil, easy. El canasto de Jason Page. La vez anterior es bien difícil parar a los jugadores que tienen ese poder ofensivo. Y Mitch Crick ha hecho un... Yomar al suelo, la luchan, sale con ella Cousins. Pase a quien. Gary Brown, ante Tremont. Crick ataca, bien arriba, el canasto de Mitch Crick. Muy bien, como hoy decimos. Jay Chompe, ante Scott lo quiere poner a bailar. Cousins, Gary, Mitch Crick abajo, castiga y recibe. Gary Brown, ante Tremont, lo va a ir llevando, poquito a poco. Lo deja atrás, lo llevó a la escuelita. Lo llevó a la escuelita, el canasto. Como quiere, duro. Gary Brown, le va a poner Gary. Gary ataca, lo llevó a la escuelita. Y Carlos González, de manera inmediata, le dijo, papá, vamos a jugar, vamos a jugar. Muy temprano para hacer ese challenge. Como se puede enjevizar todo. Crofo, la ataca, clase de canasto, DJ Crofo. Se amplía la ventaja, Metropolitana, robo. Page quita, pero el medio, chamaco. Gary Brown. Defendido por Scott. Gary, a larga distancia. No, de dos, clase de canasto. Crofo. Pase con Gary. Mantiene la posesión Backman. Gary, a larga distancia. Apunta, fue. Gary Brown. Pase con Miss Creek. Adiós, goodbye. Ahora sí, el canasto de Miss Creek la cita. Page. Apunta, fue. Gol triple de Jason. Pareo difícil. Y se aleja y convierte ese canasto en tres puntos. Clase de canasto. Gary, lo llevó a la escuelita. Lo llevó a la escuelita. Cuarto periodo, cuando caliente, en ofensiva, trema. Ese tiro echándose para atrás nos dio el pase al Mundial. Muy fácil.